La Rioja será sede del Rally Dakar por octavo año consecutivo, así lo confirmó el secretario de Turismo Álvaro del Pino, luego de participar junto al diputado Luis Orquera de la presentación oficial en Buenos Aires del recorrido que unirá Perú, Bolivia y Argentina, que encabezó el ministro Enrique Meyer. El 13 de enero la competencia llegará a La Rioja. La Universidad Nacional de La Rioja y el Obispado presentaron la Cátedra Abierta sobre Doctrina Social de la Iglesia y Monseñor Enrique Angelelli. El vicegobernador Sergio Casas participó de la clase inaugural y dijo que esto significa una nueva manera de cultivar el espíritu y el trabajo constante por el bien común. El secretario de la Gobernación Alberto Paredes Urquiza inauguró las obras pertenecientes al Plan de Mejoramiento de Fachadas. Los trabajos consistieron en el embellecimiento y jerarquización de 22 viviendas ubicadas sobre la avenida Jesús Oyola. Junto al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, el ministro Javier Tineo presentó en Los Armientos el programa de asociativismo para el sector vitivinícola. El objetivo es lograr una justa distribución de la renta mediante economías de escala y la unión de pequeños y medianos productores. En el marco del recorrido por la ciudad que realiza el secretario de la Gobernación Alberto Paredes Urquiza, visitó la escuela número 408 del barrio Faldeo del Velasco Sur y el centro vecinal Mis Montañas. En la ocasión el funcionario receptó inquietudes y presentó proyectos comunitarios para la zona.